Z-O-N-E-V Ya me siento preso, pero me escapo, ojalá amanecer Escribo cuando lo que siento dentro no me deja ver La sencillez en vivir a mi manera Nacido entre las ruinas y criado por las fieras Entre tarimas y micrófono me siento vivo al fin Resucito como Cristo pero real Y si, la vida pasa y no hago nada Pero quiero vivir haciendo gestos como yo y badas Y nada más, el resto se lo dejo al viento Aprendí que lo que se hace con esfuerzo llega lejos Escupo y dejo veneno, derrapo el bueno porque soy sincero y me la juego a pleno Lo que quiero, vivir en un track como un camionero es fat Ella aún no se puede looking back Ya está hecho, si los míos tienen problemas pongo el pecho Si el movimiento es algo noble no saco provecho Camino derecho porque sé donde quiero estar Al lado de mis perros en cualquier lugar Rapeando a la fe y de tu deidad Tengo sed porque eso es lo que la ley da ¿Qué mierda quieres ah? Acá no hay playback Esto es real como lo piva haciendo breakdance Un año más y sigo lala esta cultura Que solo sí jamón en la escritura ¿Cuál puede ser más pura? Donde nacen ritmos mueren dudas Dejen lo que suba mientras me uno en death de Kuma Don't cry nigga he's in my mind Surprise this shit, have a price Don't cry nigga he's in my mind Surprise this shit, no tiene precio Ay, don't cry, nigga, it's in my mind Surprise, this shit, have a price Don't cry, nigga, it's in my mind Surprise, this shit, no tiene precio Ay Surprise, this shit, have a price